Gregorio Carretero vive con la incertidumbre de si mañana el banco sacará o no a subasta su casa. Vive en Malagón, es padre de cuatro hijos y en 2007 uno de sus hijos le pidió que fuera su aval porque quería comprarse su primera casa en Ciudad Real. Una decisión que desde 2012 no le ha traído más que problemas. Se va a la entidad, Bankia concretamente, el crédito en aquel entonces, como eran todos falsibilidades, no se ajustó a ese 80% que en teoría se estaban dando de crédito, sino que se amplió al 100% y además infló también un poco el préstamo con 27.000 euros pensando en gastos imprevistos. El hijo de Gregorio pagaba una hipoteca de 900 euros por su nueva vivienda durante cuatro años, momento en el que se quedó en el paro. Fue entonces cuando ante la imposibilidad de pagar solicitó la dación en pago. La primera tasación superaba la deuda. Nos tenían que haber devuelto dinero. Claro, a eso no les interesa. Ante nosotros, al no saber qué es lo que estaba ocurriendo, que no sabíamos el por qué ni el por qué no, se fue produciendo ese aplazamiento en el tiempo y es que cuando nosotros planteamos qué pasa con nuestra dación en pago, es cuando se plantea, bueno, vamos a hacerla. Y de nuevo se plantea una nueva tasación. No tienen en cuenta la primera, que es lo legal. Son varios los escritos que Gregorio ha presentado a Bankia desde entonces. Unos escritos, dice, de los que no ha obtenido respuesta. Sintiendo el día de la subasta tan cerca, Gregorio ha preparado hoy un escrito para pedirle a Bankia que paralice la subasta. Día a día estamos cursando documentación, escritos a la entidad, que no ya han juzgado, a la entidad, para demostrarles que por qué no van a estar equivocados. Bueno, pues ellos están en posesión de la verdad. No están haciendo caso ninguno a nuestros escritos. ¿Cómo nos contestan? Nada. Dos casas por el precio de una es lo que, según Gregorio, quiere llevarse el banco. Desde que empezó esta historia, la plataforma de afectados por la hipoteca de Ciudad Real ha estado siempre apoyando el caso de Gregorio a través de una campaña iniciada en su defensa. Esta plataforma es la que ha ayudado al afectado a presentar un escrito pidiendo la suspensión de la subasta por falta de una sentencia de la audiencia provincial y que se abra una vía de negociación con la entidad financiera.